And feed the sound, let it swing, come on, one, two, three, four, and feed the sound, let it swing, come on. Qué belleza Barcelona, novia del Mediterráneo, qué belleza ese color, ese cielo tan azul. En invierno y en verano, qué belleza es Barcelona, llegas a ella y te enamoras, qué placer ver pasear a esas hembras sin igual, por la rambla de las flores. Rodeada de belleza, donde allí nadie se extraña. Esta ciudad tan hermosa, es el orgullo de España, qué belleza es Barcelona, su grandeza, su elegancia. Es aquí que puso Dios, el trabajo y el amor, del Tibidabo a la rambla. Qué belleza es Barcelona, donde se mezclan las razas. Donde a Dios puso el amor, donde el extraño se abraza. Rodeada de belleza, donde allí nadie se extraña. Esta ciudad tan famosa, es el orgullo de España. Rodeada de belleza, donde allí nadie se extraña. Esa ciudad tan famosa, es el orgullo de España. Qué belleza es Barcelona.